El iPhone Pro Max 15 ya está en República Dominicana Puede ser tuyo Dale me gusta a este video Comparte el contenido Comenta en la caja de comentarios Tú sabes que no se puede quedar Tú lo sabes Esto es lo Focas Radio Bueno que siempre saludos y bienvenidos a los Focas Radio Show desde República Dominicana Aquí en la cabina picante hoy señores Miguel Ángel Taveras Arias Bon Bon Promotion El verdadero creador de a los Focas Pero primero tenemos el primer iPhone 15 Eso Pro Max de un terabyte Tenemos un ganador señores Eso Saludos Samuel de la Avenida Independencia Lo va a vender o te va a quedar con él Voy a comprar un motor en verdad ¿Un motor? Él vino a pie para acá Dile a la gente que te gusta Dale en like, comenten y estamos activos Si quiere un iPhone yo te lo doy ¿Un motor va a comprar? Está bien, para trabajar No, no, no Él se ganó su iPhone Pondió el mano Miren Aquí hay otro Este es de 512 Un color bellísimo Es un gris Así que dele a me gusta Que se va otro iPhone el día de hoy Señores Dando iPhone 15 El único programa coño Que damos carro Jipeta Camioneta Motores 130 mil pesos 150 mil Saludos a mi gente de tu casa Si veo 20 mil Me gusta 30 mil o 40 mil Me gusta ahora Dame el otro iPhone Escogemos una gente ahí De los comentarios Entonces un aplauso para Bombón Señor Díganme compadre Todo bien mi compa Tú sabes que yo he tratado de hacer esta entrevista por años Y yo corriendo Yo corriendo Nunca se dio ¿Él se negaba o qué pasaba? De por sí debió hacer un podcast El compadre y yo sentaditos Allá en París O en Madrid Pero preferimos hacer un en vivo aquí Para que también ustedes los muchachos fluyan con preguntas Por favor Del hombre más misterioso El más buscado El más buscado No, pero el podcast iba a quedar chulo Porque ustedes tienen mucha vivencia Seguro Hacen una segunda parte Lo que faltó del en vivo Compadre Ese bajo perfil suyo ¿De dónde nace real? En realidad Lo aprendí porque soy el contrario a usted A usted le gusta eso Yo prefiero el anonimato Me gusta estar más tranquilo Paso desapercibido Me sale más barato Muchas cosas Me sale más barato Claro Sí, sí Porque ese Santiago Matías sale caro Ya sea personalmente O económicamente ¿Entiendes? A mí me gusta más Está tranquilito, compadre Usted lo sabe Usted me conoce de siempre ¿Cómo nace esto de la música? Inició en San Pedro Pero ¿Quién es Bombón Real? Bombón Miguel Ángel Tavera Carrión Yo nací en San Pedro Yo empecé a trabajar en esto de la música Creo que a partir del 97 Había un artista, un merenguero Que se llamaba Roland Roll Y nada Cuando eso se quemaban los CD Yo empecé a distribuirlos Y me quedé por ahí Me fui quedando Hasta que después un amigo mío Que se llama Juan El Yusel López Rodríguez Me envió el trabajo de unos chicos De San Pedro de Macorí Villano San Un tal vaquero Y un sinnúmero de personas Que estaban trabajando Pero no tenían la oportunidad Que uno le dio El break ¿En qué momento te conviertes Como empresario ya musicalmente? A nivel de eventos A partir del 2008 Se me convertí en un empresario A partir del 2008 Junto con Santiago Cuando abrimos la plataforma Ahora que tú hablas de Santiago ¿En qué momento Tú te juntas con Santiago? ¿Se da esa vuelta? ¿Ustedes se conocían de antes? Más o menos Pero no conocimos realmente Empezamos tratando En San Pedro de Macorí Él estaba trabajando Con Manuel Varemar ¿Verdad compadre? Amigo Y a partir de ese momento Pues empezamos A trabajar juntos La historia de Santiago La he hecho muchísimas veces Como es la cuenta de la historia Lo que dice Santiago Una cosa ¿Cómo llega usted a Europa? Yo llego a Europa Por cuestiones familiares ¿Qué tiempo tiene ya? Yo tengo viviendo en Europa Ahora mismo actualmente 22 para 23 años Más o menos 23 años Sí señor Ok Quiero saber de La música urbana En ese momento ¿Tenían ustedes La visión De en lo que se iba A convertir La música urbana Dominicana Porque evidentemente Los géneros tradicionales Dominicanos Son el merengue La bachata Pero ya actualmente Hay una exposición De la música urbana A nivel internacional También si se quiere Pero en ese momento Había muchos tabús Quizá había muchos miedos También Habían pocos exponentes Había mucha influencia O estábamos bajo la sombra De Puerto Rico Estábamos bajo la sombra De Puerto Rico Como tú lo dijiste Estábamos Pero gracias a los movimientos De ciertas personas Santiago Otra persona Pues nosotros pudimos calar Aparte Nosotros sí sabíamos Lo que queríamos Nosotros sabíamos Cuando íbamos Esto que está sucediendo hoy Santiago lo sabe Nosotros lo estábamos planificando Era algo que venía planificado ¿Cómo se planifica algo Sin ver los resultados En ese momento? Porque tú tienes que creer en ti La visión Tú tienes que tener la confianza De lo que tú quieres hacer Yo era el que participaba En el que participaba siempre Dándole la confianza Santiago No solamente en el aspecto económico Sino diciéndole Guiándome también por él Porque una persona Que ustedes lo saben Mejor que yo Trabajan mucho tiempo Una cosa es tú Tener la convicción de algo De que algo se va a dar bueno Pero otra cosa Yo sabía lo que íbamos a hacer Hermano Yo era el único Que siempre tenía mi dirección Santiago lo podrá decir Los otros muchachos A veces no sabían Ni pan de Iván Y te puedo hacer Por ejemplo Una anécdota rápido Villano en el 2008 Era un gordo Y Villano se quería quitar De la música Porque además quería ser Productor de Vaquero Y yo básicamente Le supliqué a Villano Le dije no Él me dijo Ya no invierte en mí Y yo le dije Villano Yo voy a seguir invirtiendo en ti Creo en ti Y el tiempo me dio la razón En el 2009 Villano se convirtió En el número uno A pesar de muchas cosas Y por encima de todo De los pronósticos ¿Con qué agrupación? Creíste más en él De lo que él creía en ti Ahora Para tú tener Una idea De qué tú quieres conseguir Y darle duro a eso Tú tuviste que haber visto A alguien Que estaba haciendo Algo parecido No solamente yo vi a alguien Yo vi a muchas personas Porque aquí ahora mismo Si tú te fijas Vemos muchas personas Que dependemos de la música Tú creo también O sea Te estoy hablando Santiago y yo De lo que empezamos esto Ahora dependemos de la música Pero a la época No dependíamos de la música Dependíamos de la suerte Y de lo que nosotros generábamos Cómo nos buscábamos La forma para generar Porque a la época No habían pagos Si tú tenías que creer Porque si tú no crees ¿Quién cree en ti? Pero ¿Cómo tú creaste esa idea? No, la idea yo no la creé La idea se fueron creando Entre nosotros Surgieron Por ejemplo Santiago tenía una idea Se financiaba y se hacía Yo tenía una idea Santiago me apoyaba Nosotros éramos personas Que estábamos creyendo En lo que tenemos hoy Nosotros sabíamos Para dónde íbamos Teníamos una dirección Las primeras inversiones Que se hicieron De Bombón Productions ¿En qué fue? ¿En qué fue? Las primeras inversiones Que se hicieron Fueron las peores Se invirtieron en un artista En una persona Y debió ser el contrario Yo debí invertir Como estábamos invirtiendo ahora Para un movimiento Cuando usted dice Como un artista Explique eso Bueno que yo le invertí A Manuel Vare Marte Y mucha gente No sabe la historia Porque él es el único Que cuenta su historia ¿Usted está aquí? Cuéntala Él cuenta siempre La parte que él cree Que él dice Que es cierta ¿Entiendes? Pero él no dice la verdad ¿Entiendes? Quien invierte Es el inversionista Él era simplemente Un artista Y artista había mucho Pero pocos bombones Como yo ¿Entiendes? Pocas personas que creyeran Que invirtieran su tiempo Su dinero Y sobre todo mi juventud Porque yo Empecé a trabajar con él Cuando yo tenía 22 23 años Y casi Hasta los 30 años Estuve trabajando con él El único beneficio Que recibí Pues ya la gente sabe Que yo robé Que yo soy una mala persona O sea No tuve ningún beneficio Cuando empezó a dejar beneficio Eso Él se movió automáticamente Usted lo recuerda Que ahí fue que nosotros Estábamos trabajando también Con villanos ¿De cuánto fue tu inversión Con Vaquero? Sinceramente No te lo puedo decir Pero fueron millones 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 Y no se pudo Tampoco recuperar esa parte Yo tenía alguna prueba Recuérdate que todo Se manejaba en efectivo Yo la mayoría de dinero Que enviaba Se lo enviaba a él Directamente Y Bueno Él hacía lo que quería Finalmente con el dinero Porque a veces Él me pedía dinero Para un video Y no se hacía A veces me pedía dinero Para una promoción Y no se hacía ¿Me entiendes? Yo era el que financiaba La carrera de ese señor Totalmente Bombón Que bueno escuchar La otra cara de la moneda Porque por lo general Escuchamos Es al cantante Cuando se quiere separar De la persona Que Inicialmente Confió En la ilusión En el talento Que tenía Pero no aparecía Absolutamente Nadie Que se arriesgara Entonces Cuando logran Que una persona Se arriesgue Y no solamente Se arriesgue Personalmente Sino que también Arriesgue su dinero Cuando comienzan A ganar un poquito De fama Se le quieren voltear De una vez Pero como entonces Son las figuras públicas Echan primero El cuento Y el que queda mal Siempre Es el inversionista Queda como un explotador Como un aprovechado ¿Sabes por qué? Ali David Sencillo La música es un teatro Y en el teatro Hay sonidistas Hay la persona Que trabaja en la luce Están las personas Que presentan Están los maquillistas Están los de vestuario Y son las personas Que tú ves Pero a veces El inversionista Está mostrado en lo oscuro Y tú no sabes Qué hacen Damos ideas Damos direcciones ¿Me entiendes? Eso es lo que Ellos no cuentan Ellos simplemente cuentan El hecho cuando Ya las cosas Están yéndole mal Porque precisamente En el momento que él se va Él está bien Nosotros grabamos el tema ¿Qué mujer tan chula? Lo grabamos en el 2009 Lo hicimos en hip hop Y luego Él lo graba en el dembow Con Topo la máscara Después de ahí Del éxito De esa canción Eso es como una guarachita Sí, sí Como una guarachita Después de ahí El hombre se vira Totalmente Y empieza a decir Un paquete de inconcluencia La que no molestaban antes Empieza a molestarle al final O sea, cosas Sugerencias Que nosotros le damos ¿Qué usted vio en vaquero? Lo que yo vio en vaquero La oportunidad De yo salir a flote Como empresario De la música Yo utilicé a vaquero Él no me utilizó a mí Porque yo tuve Una experiencia con él Que hoy vale millones Hay personas Que si supieran lo que yo sé No invirtieran un coño En la música Pero aún tú Utilizando lo que me definiaba Espérense 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 Está profundo Dale para atrás Esponja Que hay personas Que si supieran Tú Natra Tú lo sabes La dificultad Y el compromiso Después para tú Recuperar lo que tú inviertes En un artista Tú no lo invirtieras En realidad Es una pérdida de tiempo Gracias a personas Como Manuel Vare Marte Yo básicamente Me quito de la música Porque Tú pierdes la fe Y la confianza En el ser humano Cuando personas Hacen lo que él hizo Por ejemplo Tú lo sabes Santiago Que él Él ganó básicamente Un juicio Diciendo Que el dinero Que yo le enviaba Él lo utilizaba Para pagarle la quimioterapia A mi hermana Una persona Que además La vio dos veces En su vida Una de las cuales Tú fuiste conmigo Que eso fue a la angelita Que fuiste tú Que hiciste la foto Que la publicaste Que están ahí Y otra vez Que él fue a San Rafael de Yuma A la casa de mi mamá Cuando mi mamá Vivía allí en la finca Él jamás volvió por ahí Y él se trajo A un tribunal Y sus abogados Con esa intención Dijeron que Yo nunca le invertí El dinero a él O sea que él nunca Hizo un video Nunca se pagó promoción Él nunca se puso ropa Él no fue un canal Yo pagué de todo ¿Puedo decir lo que yo pagué también? ¿Puedo hablarlo? Yo pagué de todo Sustancia Mujeres Viajes Buses Incluso tuve que pagarle Peaje a policía Para que su carrera Fuera Lo que fue Porque ya no es Evidentemente Las cosas cambian Gracias a Dios Ok Hay una cosa Y si tú sabías Todas estas verdades Si ese era tu punto de vista Tú tenías tu defensa ¿Por qué tú Durante todo este tiempo Tú nunca hablaste? Oh Porque hermano Tú tienes que dejar Que las personas hablen Él tenía el micrófono Yo no lo tengo Ahora yo tengo Una gran oportunidad Que se me dio A partir del momento En el compadre Cogió el micrófono Que yo puedo hablar también Mi compadre habla por mí Santiago Matías No puede tener Mucho Santiago Matías Él es Santiago Matías Yo soy Bombón Bombón no quiere estar En la televisión A Bombón no le interesa En los medios Para eso yo tengo a Santiago Tengo a Natra Tengo a Nabil Tengo a A A Lidavid Tengo a Sandy Y tengo a Vitaly Que hablan por mí En caso de que yo quiera decir Algo Que sea relevante Porque si no Yo no necesito hablar Yo simplemente soy De la parte trasera De este negocio A mí tú no me tienes que ver Yo no vendo mi madre Pero si hubo momentos de impotencia Donde tú querías explotar Seguramente Que querías echar cuenta Muchas veces quise explotar Porque vi a mi mamá llorando Esa es la situación Que mi mamá pasó Desde el 2007 Hasta que mi hermana falleció Cuando él dio la entrevista En el 2008 En el 2018 Que se la dio a un periodista Ya mi hermana Tenía un año y pico Fallecida Y él habla en esa entrevista Como que mi hermana está viva Y él ni sabía Que mi hermana tenía un año Fallecida Porque falleció por leucemia Ahora bien En ningún momento Ustedes hablaron Y platicaron eso De que no se fuera tan lejos Porque que yo me imagino Que hubo un momento En que él te dijo Mira yo me siento incómodo Con esto Y tú le dijiste Yo me siento incómodo Con aquello Mira Nosotros viajamos a Suiza En el año 2007 Es que conozco a Huilda La mamá de Bayron Con el empresario Fidel Pérez Viajamos con Fidel Pérez Viajamos por Como cuatro días Sí Cuatro o cinco días Porque no 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 nos dio tiempo Sacar la visa Schengen Suiza no pertenecía Al Estado A la Unión Europea A nivel migratorio Y había que sacar un visado suizo Y luego un visado Por otro país Para poder movernos En todo En Europa Entonces Tuvimos un accidente Un día antes De ir al consulado De España Casi nos matamos Ahí en las Américas Se volteó la guagua Dio como cien Vuelta el carro R.I.P. Freddy Goldman Que era en el carro De Freddy Goldman Y Amarillis Y no pudimos ir Al consulado Y perdimos la cita Y además teníamos La visa entonces De Suiza Vamos a Suiza Hacemos el show Rompimos Porque mucha gente Viajó de muchas partes De Europa A ver ese show Allá en Suiza Fue gente de Francia Fue gente de España Fue gente de Italia Fueron personas De todos lados Y ahí vimos Que había un interés Colectivo De los dominicanos No de los latinos De los dominicanos De ver los artistas suyos El dominicanero Ahí fue que nos prendió El bombillo ¿Te acuerdas? Sí Bombón viene al país Luego de ese viaje Y dice yo Fuimos al consulado francés Fuimos tú y yo Fuimos tú y yo Que entramos Que no pararon Y me dejaron entrar A mí al final Y después yo te entré Fuimos al consulado francés Luego Ese mismo año O el año próximo 2008 Eso fue en el 2007 Luego fue en el 2008 Que fuimos al consulado Y Bombón va y pregunta Que él tiene que hacer Para abrir una compañía Para él hacer visados Culturales Y de trabajo Y poder trabajar Y poder trabajar Allá en Europa Le pasaron todos los requisitos El hombre se fue para Europa Y creó Bombón Production Que yo soy cofundador De Bombón Como el cofundador De Arofoque Entonces Bombón Crea La empresa El engranaje Crea Excúsame Crea la empresa Con los visados Que era lo más difícil En ese momento 2009 Hacer visa con rap Era un problema señores No se podía casi Dele a me gusta Que hay un iPhone Entonces Cuando tenemos los visados Viajamos Un marzo 2009 Que nació Bayron Una semana después Nació Bayron Bayron nació Yo llegué como Veintipico Y Bayron nació Un treinta De marzo Diez días después Que ese era un compromiso Que teníamos Ok Resulta Que Bombón No tenía el engranaje De los paris Si tenía los artistas Allá En Europa O sea El buqueo No teníamos booking El booking era Nada más y nada menos Que DJ Maggi DJ Maggi Que DJ Maggi Se quedó Un camionero Daba raya Si se quemó Se jodió El micrófono Mira el artista DJ Maggi Gran persona Y todo Pero muy desorganizado Entonces Hicimos Unos trayectos Doctor Natra Un ejemplo El primer paris Fue de Viajamos de París A Milano A Milano Nueve horas Nueve horas En carretera Eso es un problema Un trote Un trote Luego recuerdo Que como era algo nuevo Muchas ciudades No iba gente A muchas ciudades De los paris Diez personas Quince personas No tenían el seteo De los paris No Era algo nuevo Movimiento Estábamos creando Algo Lo que está sucediendo Ahora Lo estábamos creando A la época Ajá Entonces Un ejemplo En Alemania Fue en diez personas Entonces Cuando nos movemos A España En Valladolid Dejen esa mierda Ahí En Valladolid En Valladolid Doctor Natra Una ciudad de España España A dos horas de Madrid Nos tocó Un apartamento No me acuerdo El nombre Donde el fulano gato DJ gato Donde DJ gato Doctor Natra No había ni agua ¿Cómo así? No había agua En DJ gato Al punto que yo me fui corriendo Pregúntale a Santiago Y lo dejé botado Me fui para París A buscar dinero Y volví para atrás No había agua No había agua En Valladolid Villano San Que no nos dejan mentir ¿Tú sabes cómo Villano suplía? Porque Villano Villano La dieta del día Se la Se la Se la Se la Se la bebía Doctor Natra La quemaba en ron Sí ¿Sabes qué hacía Villano? Salía a vender CD De lo de él Sí Un mistake que hizo Para la calle Para poder comer Me joder Entonces Al final de la gira Que duró tres meses Porque antes señores Para que sepan Los saltistas iban a Europa Por tres meses Un pari semanal era Se iban por tres meses Si el visado duraba tres meses Nosotros aprovechábamos El visado completo Una vaina de que Diez paris inclusivos Ni veinte No El mente grupo ya Tres meses Cuando terminó la gira A los tres meses Estábamos en Barcelona Fue en Barcelona En el Hotel Ibi Cuando tiramos los números Tornada Estaban más rojos Que ese micrófono Ese vaina de ese micrófono Y Bombón No me acuerdo Cuánto usted le pasaste A Vaquerón Cinco mil euros Le pasó cinco mil euros Mira eso Eso es lo que queda Así mismo Esto fue un desastre Porque es algo nuevo Vaquerón Lo cogió Y se sintió Inconforme ¿Sabes con quién? Con el tipo Que invirtió Toda tu vida En ti O sea Él está haciendo Creando algo Contigo Que más adelante Ya hay un engranaje Y todo el mundo En Europa Cree en la música urbana Todo el mundo Cree en la música latina Gracias a nosotros Que fue que creamos todo Porque luego Aprendimos Easy Jet Que es una línea barata De vuelos Aprendimos lo de Tumbultico Deja ropa aquí Compramos una casa En París Dejamos a los muchachos aquí Hay otro que lo dejamos En hoteles Y creamos el engranaje Y el engranaje Funcionó al final Y el dembow Vino Y trajo La oportunidad De crecimiento En las discotecas De las personas Que viven En los países Donde uno va Porque no solamente Puede sobrevivir Que no consumían rap Ajá No, no consumían rap Pero sí consumen dembow Los españoles Los italianos Y demás Entonces lo que puede ser Es que en ese momento Él no vio más allá Y se sintió Engañado Estafado Sí ¿Tú tenías alguna quiquiña En ese momento Como un vaquerón? Vitaly, permíteme Te voy a dar la respuesta No, no, no Porque tal vez puede ser O no sé Tú me dirás En algo Vitaly, pero voy a decir yo Vitaly, a ti te entró algo Por aquí Y te salió por ahí Tú no lo escuchaste Mi amor Lo que tú dijiste Fue que en ese momento Esa gira No fue fructífera Y con lo que le dieron Él se sintió inconforme Entonces no me Porque eso Él quería su dinero No vio más allá Él no sabe de números Exacto No sabía de matemáticas Estamos hablando Güey Para que tú entiendas Vitaly Estamos hablando De que es el artista De la compañía No estamos hablando De un artista externo Externo Que se llevó Por una paum party No es que él se vio más allá Ellos estaban hablando De que él tenía que mirar para atrás No, no, no No le cuse Yo estoy diciendo Que él lo hizo mal Que él no vio más allá O todo lo que él ha hecho por él Entender sacrificio Y se sintió Como que lo estafaron Yo no lo tengo Bueno, entonces Si se hubiera sentido estafado No va Entonces nosotros Pegamos el zapito Con Mozart Porque el Mozart Va allá a Europa Se pega el zapito Villano comienza a recoger A todos los paris Y a él se le antoja Y hacer una segunda vida Yo le dije No vaya No vaya No venga Porque yo tengo a Villano Yo nunca hago Dos artistas al mismo tiempo Pero Vitaly Para responderte Lo que tú decís Mira, una cuestión Es no entender Y la otra cuestión Es arrogancia Cariño Cuando ya tú tienes un sonido Por ejemplo Santiago Nada, otra hora Que me salgan a mí por la calle Y que me vean Que no me conocen El ego lo arropó El ego lo arropó Y aparte del ego Se creyó una película Porque tú sabes Que cuando tú estás creciendo En crecimiento Se te pegan un sinnúmero De parásitos Que empiezan a darte opiniones Pero que no estaban ahí Que no estaban ahí Cuando tú estabas roto Cuando él estaba en San Pedro De Macorica Nadie le hacía coro Yo le voy a decir algo A ustedes ahora Lo voy a decir en público hoy Yo era un guaremate Básicamente de Vaqueró Siendo yo el del dinero Teniendo yo el dinero El que rentaba Y el que pagaba todo Yo decidí a un momento dado Abrirle la puerta Del carro a él Para que él fuera un altita Yo fui el primero En creer en él Y no me deja mentir Mi pueblo ¿Tú sabes por hoy Que parte de que él Se haya crecido tanto Entonces fue culpa tuya Porque lo elevaste mucho Creo que sí Porque lo elevé No solamente lo elevé mucho Sino que no supe A él igual que él Manejar la situación En cierto aspecto No tenía la experiencia Que tengo hoy Hoy él no me lo hubiese hecho Él me hace una mierda Como la que él me hizo Una cagada Y no duramos un mes trabajando Se va para la chingada Si de tu punto de vista Y algo que a mí Me llama mucho la atención Si de tu punto de vista Tú legalmente Tienes la razón Sobre la situación Valga la redundancia Legal que ustedes tuvieron ¿Por qué entonces ganó? Él ganó sencillamente Porque el contrato Que yo tenía Que me lo hizo La doctora Julita Santana A la época Sin conocimiento de música Los contratos Se firmaron en el 2009 ¿Te recuerdas? Lo firmó Santiago Lo firmó Mozar No tenía la cláusula bien Como para que yo pueda Ser representado legalmente En un tribunal Y ganar Aparte Había un senador En San Pedro de Macorí Que estaban en poder Que todo el mundo sabe En San Pedro de Macorí Para su promoción Para promocionar Su candidatura Y él Aprovecharon la conjetura Movimiento de influencias A tal fondo Medio No hay forma De Porque yo sé que Fuera de los negocios Vaqueros y tú Tenían una relación Yo no tengo relación Con quien habla De mi familia Nata Negocios son negocios No hay forma Sí podemos hablar Porque nosotros podemos hablar Pero negocios son negocios Con quien yo tengo negocios Contigo Con Santiago Matías Con gente que le aportan Yo puedo presentarte a ti Ante la sociedad Porque tú eres un buen ejemplo A seguir Pero hay personas que no lo son Hay personas que un niño No puede seguir Lo que él hizo Su paso Yo no le recomiendo A ninguna persona Que un personaje como ese Lo coja Como ejemplo A seguir Porque no tiene vocación A aprender Los niños Van a aprender cosas Extrañas Entonces ¿En qué momento ya Ustedes se dan cuenta Que hay un problema Con Vaquero? Yo me doy cuenta Que hay un problema Con Vaquero Cuando una persona Que está a mi espalda Un amigo Un compañero Que a pesar de la fama Y el dinero Nunca me ha abandonado Santiago Matías Me jala un día Cuando venimos En la carretera En Italia Venimos yo pienso Que de Ancona O de una ciudad de esa Y se me tira De la guagua Venimos con Villano San Mozar la para Quien va conduciendo Que crea que era yo O creo que era Alesia Que estaba conduciendo Alesia Bueno Veníamos ahí Y cuando veníamos En la carretera Hubo una discusión Entre nosotros Y el compadre se apea Cuando estamos en la bomba Y me dice O él o yo Porque Santiago estaba viendo La incomodidad Que él estaba creando En el grupo Por ejemplo A él se le dijo Después que hicimos la gira En marzo Abril Y junio Se le dijo Vete a Santo Domingo Pero yo cometí un error Porque no tenía Los conocimientos Que tengo ahora Yo hice una residencia De un año En vez de hacer una visa Como se hacen ahora De corto periodo Hice una residencia De un año Lo que le permitió a él Venir otra vez A Europa A pesar de que yo no quería Sin tu autorización Exacto Porque yo no lo autoricé Pero aún así Él vino Entonces yo Para que no se vea Como demagogia De que yo no quiero Que él haga dinero Y yo le dije Ven Pero yo no me puedo Ocupar de todo Me ocupé de cierta cosa ¿Entiendes? Porque yo A la época Tenía pendiente De hacerle la gira La que era Que era Villano San Y Mozart La Para Que lo teníamos los dos Que estábamos promocionando Claro Era ella que le tocaba Y aparte de eso Ya va que lo Tenía sonando Como del 2007 Básicamente Estamos en el 2009 Yo quería dar el break A la sangre nueva Hermano Yo quería Que Villano Fuera gente Yo quería Que Mozart La Para Sea lo que es Mozart La Para hoy Tú sabes Que yo quiero saber De dónde a ti te nace El Tú Apostar tanto A la gente O cómo tú tienes La visión de eso Te voy a explicar por qué Cuando Santiago se desliga Del proyecto De Váquero Por X sea la razón Él ha contado Muchas veces Nastra Por favor Ustedes quieren medirla Porque ustedes son profesionales Pero él no divide Por X Él divide por una ratonada Por una traición Hay traición Cuando sale Santiago ¿Verdad? Santiago ha contado En muchas ocasiones Lo agradecido que está Por eso que tú hiciste Por él Y yo de mi compadre Le preguntaste a él ¿Qué tú necesitas? Y él dijo Que necesitaba La cajita del internet Te voy a dar un dato Mira Ese día Tú confiaste en él Mira yo voy a ir más lejos Compadre ¿Cómo se llama La vaina comercial Que está en el malecón? No, no No me acuerdo Que venden los tenis Sí, no me acuerdo En Mall Plaza Que está en el malecón Era un mall que había ahí Pues mira Nosotros conocimos ahí mismo Alcángel Te recuerdas Que ahí fue que fuimos A ver Alcángel Que era ahí Que nos dábamos cita En ese centro comercial Del malecón Nosotros veníamos Para un programa De San Pedro de Macorí Que yo traigo a Vaquerón Yo de chofer En mi vehículo Yo pagando mi gasolina Pagando yo Todo lo viático Que quede claro A la época Estoy hablando del 2008 8 por ahí Ya después de la división Porque él sacó a Foque Foque a veces se confunde Con la fecha Él sacó a Foque en el 2007 Yo le di la orden Porque vi que había Mucha adema entre ambos Y cuando digo ambos Porque a los Foques Ya no le caía bien Porque a los Foques Estaba viendo lo que yo no veía Al Foque está aquí En la candelada Yo solamente Enviaba el dinero Enviaba el dinero Foque está viendo Lo que está sucediendo Está viendo que se está Produciendo dinero Y que a mí no me sacan nada Ni a él Porque Foque a la época No solamente era segunda voz Era el estratega De todo lo que él hacía Si él se tiraba Era Foque que le decía Tíratelo Cuando se armó la tiradera Con Baby Rata Santiago Matías Tengo mucho que ver Yo también Cuando se hizo Se partió el lápiz Yo fui que ordené Tirarle al lápiz Eso se grabó Donde Vistrueno En Boca Chica Y yo fui Que grabé O sea que le dije Graba Tira Dime una idea O sea Para que la cosa La vaina crezca Porque la capital Y San Pedro No se tiraban Pero automáticamente Ellos dos se tiraron Nos fuimos nacional Las ideas hermano Eso no lo pensó él Eso lo pensó ese señor O este señor Que está aquí Igual muchos temas Muchísimos temas Que ellos hacen Son ideas de uno Y ellos van La plasma La cobran Ese señor cobra todavía De ideas mías De videos que yo pagué Sus hijos comen Sin embargo Yo tengo un niño Él y él Y no se ha comido Ni siquiera un plato De la manera de ese señor Mira pero para aclarar Un poquito sobre ese tema ¿Qué tú crees Que en ese momento Ocasionó esa quiquiña Esa molestia No sé si tal vez Egoísmo O celo De él Porque tú tal vez Estabas invirtiendo Te voy a explicar Lo que crea la quiquiña Es el vicio Del viaje familiar Ellos se van a Suiza Y ya él no quiere Que Foque sea segunda voz Porque él quiere meter a Kunín Él quiere sacarlo Para que Kunín viaje Así mismo me lo dijo literal Y yo le dije Ok Saca a Foque Pero Tú sabes que A veces hay que creer Como tú dijiste Mira Yo le he explicado Eso aquí mil veces Con el difunto Freddy Goldman Y Amarili Que está en Nueva York Nosotros tuvimos En el trayecto De la pegada Antes del viaje Tuvimos Nabil Que yo le pido a Dios Todo el tiempo Y lo he dicho Hay podcast Donde lo he dicho Denle a me gusta Por favor Manden a todos los dispositivos Tenemos otro iPhone Que vamos a sacar Ahora en breve Ya dimos uno de un giga Denle a me gusta Mande el dispositivo A todos los lugares Perdón El link El link El link A todos los lugares Nosotros tuvimos Un promedio Como de cinco Accidentes de tránsito Y gracias a Dios No fueron mortales Porque los artistas Urbanos de aquí Nosotros Nuestros artistas Cuando hablé del plan Es que estás en Dice seis parties En un día De otro En la que tienen Que estás matando La carretera Eso no pasaba a nosotros Y tuvimos como seis Como cinco Accidentes De tránsito Recorrimos el país Yo le agradezco A Vaqueró Aparte de Bombón Que me hizo parte De eso Y yo conocí Ahí vi Ahí fue que fui Experimentando Y nutriéndome Y viendo Y conociendo gente Esa parte Yo no se la voy a quitar Nunca Ese agradecimiento Que tengo con él Con que Bombón No estaba Yo no se lo voy a quitar Nunca Pero la candelada De que andaba En un carrito En un Canry Dos mil Dos mil Siete Dos mil seis El Canry Que en ese momento Era un carro bueno Era Gorman En adelante Que era el gordo Amarillo manejando Vaqueró Topo y yo Iba en atrás Todo esto así Como ahí en Papuchao Sardina Sardina No había aceite Vista aceite El país entero Mira andamos ahí Nosotros duramos Peinando el país Un año y pico Doctor Natra Recogiendo Recogiendo Un año y pico Que la plaza De Santiago El Cibao Era donde más Apoyaban Montaban el carro Y era donde más Lucha cogíamos Por la cuestión De los lapisitas Que eran más Por ahí Resulta Vitalik Que ahí nadie creía Porque es lo que Estaban no picando Y buscando Y jodiendo Cuando la vaina Toma colores Cuando se viaja Cuando se viaja Que dicen que hay Una aceptación Internacional Cuando ven que hay Cuando ven la bacanería De verdad Aunque se ve En esa patralla La gente paga mejor Se ve de diferente Dice mierda Viajan los tipos El ras rompió Entonces ahí vienen De la nada Y me traen a Kunín Dice a practicar Hermano Vaquero Para reemplazarme De segunda voz Porque ya yo moleto ¿Por qué moleto? Porque a la familia Le dicen Que has un desconocido En tu equipo Donde tú tienes hermanos Que luego el nariz Sonra para su madre El otro De la dica Dica altita Sin a tu madre ¿Entendiste? Mamá ñema El mismo papá Que lo estaba votando Cuando yo no hice trabajar De la casa Lo computaron La familia Dice que ¿Qué haces aquí En este coro? Donde tú tienes hermanos Todo hermanos Que eran cantados Los que no han nacido Los granos del papá Estaban cantando Sí, sí, sí Ya todo el mundo Quería ensayar Los ensayos Diez gente ensayando Diez gente Sajira Imagínate Sajira Ya yo soranguero Ya yo soranguero Ya yo soranguero Y traidor Doctor Ya yo sorraba El que cogió la lucha Que cogió cinco accidentes Tránsito Ya yo sorraba Entonces ya yo llego Un momento que sabía Que yo sorraba Y yo dije Me largo Y vine para acá Para la capital Y derrumbamos Y la historia De ahí para allá De lo que hoy ¿Me entiendes? Pero Vitaly Cuando viajamos Fue que salimos ligas Vitaly ya Para responderte Literalmente El cambio se dio Automáticamente Nosotros empezamos A ver el horizonte Cuando salimos Pues ya los familiares Cambiaron Y yo Inteligentemente Porque no soy un pariguayo Yo no soy un pariguayo Yo estaba buscando La forma de yo salir Del barrio también Y la forma de yo salir Del barrio No era trabajando Con un solo artista Santiago y yo Cuando hicimos la página Lo dijimos Él sugirió Vaqueromusic.com Se va a llamar A lofoquemusic.net O punto con era compadre Punto net Punto net Punto net ¿Entiendes? Al principio Y así lo hicimos Entonces a él se le hizo Aparte su página Para que él pueda Tú me entiendes Expander su imaginación Y nosotros Expander el movimiento Por otro lado Porque automáticamente Hicimos la página Ya nosotros no trabajamos Para Vaqueró Trabajamos para Lapis Para Villano Para Mozar Para Chelo Para Químico Cuéntale Se desarrolló la página Cuéntale Cómo se le hizo la visa A Villano Oigan este año La primera visa La primera visa La primera visa De Villano Se le hace Villano Tú estás cogiendo lucha En Nueva York Está bien Mamá huevo también Coge lucha Ojalá un fentanilo Se te cruce Y salimos de ti Coño compadre Sí real Porque tú eres muy bueno Y está bueno que te pase Si no A ellos le doy la razón Chequea lo de Villano 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 El profesor de Vaqueró Y mira cómo pudo viajar Villano Escucha En el 2008 Nosotros empezamos A hacer los visados Cuando yo digo A final del 2008 Que voy a depositar los papeles Que fue como para Septiembre Octubre Vaqueró me jala Sencillamente Y me dice Que él no quiere Que fue que venga Que él quiere Que venga Kunín Yo le digo Ok Está bien Y yo le digo Yo quiero traer a Villano También Y me dice que no Que Villano es lo que es productor Somos 100 mil señores Al final del camino No hay forma Dele a me gusta Y comenten Continúa Continúa Pues Exacto Pues Yo decido hacer el visado Al gordo Villano Porque era un gordo Que no creía a nadie en él Villano era una persona Que tenía mucho talento Pero yo creo que yo era De las pocas personas Que creía en él Porque el mismo Foque Dama me decía Suelta eso Suéltalo Pero Foque me lo decía Hasta después que él vio Lo que empezó a suceder En el 2009 Cuando yo me llevo a Villano Que ellos llegan allá Porque Vaquero no quiere Que venga Villano Vaquero quiere que venga Kunín con él ¿Por qué no quería? Sencillamente porque Una persona egoísta Él no puede ver a los demás Crecer Por ejemplo Si Vaquero hubiese sido bombón El movimiento no existiera Si era un vacío Como yo era yo Que estaba metiendo el dinero Yo se lo dije así mismo Arrogantemente Soy yo que pago Yo le voy a hacer el visado a Villano Y me traigo a Foque También te traigo a Kunín Pero yo voy a traer Esos dos elementos Lo necesito Y dicho sea de paso Él básicamente cambia de DJ Para no traer a Topo Porque son personas Que no le gusta Ver al prójimo crecer Un ejemplo de eso ¿A quién ayudó a Vaquero? En su carrera Denme un nombre A ti Tú lo estás defendiendo Dándole la gracia El que tú le das gracia No, yo se la tengo que dar Claro ¿A quién le ha ayudado? Artísticamente Doctor Que él lo apadrinó ¿A cuánto artista? A cien Que por eso llegó a yo con el loco Jodo con él Pero al final Es el loco de nosotros El papá ¿No me entiendes? Pero ¿A cuánto ha ayudado? A ninguno Él ayudó ¿A cuánto? ¿Cuánto? Espérate Recuérdate que él hizo el video De dejar tu envidia con Kunín Porque tú lo llamaste A la atención aquí A su hermano El medio lo ayudó Pero por lo menos Kunín Él lo colaboró Con Kunín Natra Nosotros creamos esto Si fuera por él Hubiera un vacío en el movimiento Porque nosotros creamos esto Porque le dimos la oportunidad a gente Que nadie se la daba Él no creía en lo que él estaba haciendo Él mismo Era uno que lo ponía en la vía Si él creyera en lo que él hace Hoy él estuviera picando Pero una persona que No son Personas estables Bombón Tú fuiste el primer inversionista Oye porque te hago la pregunta Porque hubo una tendencia aquí Durante un tiempo 2008 2009 No Ya Bombón estaba hace rato en el negocio Yo lo sé Pero te quiero decir Estaban toditos Por eso te quiero decir Con la nariz llenemos Por eso te digo No Bombón Cuando estabas en San Pedro Fauno Yo sé Yo sé Tú estabas aquí en la chale Pero aquí no había inversionistas No Tú sí fuiste el primero El primero sí Pero aquí hubo un tiempo 2009 2010 creo que fue Que hubo una tendencia de inversionistas Y mencionamos a Vivi de Bozal No no espérate Déjame darte un dato Hay una foto Que nosotros nos hicimos en el 2006 Creo que fue por aquí En En las Américas Por ahí donde hay peatonal Por la Venezuela Que hay como puente peatonal En esa foto estoy yo Perdón Está Trueno Lápiz Vaqueró Y yo El burro de último Y esa foto Ya Lápiz tenía En el 2003 2004 Tenía Vivi Tenía la gorra que él tenía No El treno papi 2005 Ah bueno Fue más para adelante Entonces esa foto Fue más para adelante Fue más para adelante Fue el 2005 o 6 Porque todavía Ellos se llevaban bien Y la tiradera Todavía 2005 Estamos hablando de Charley Family Básicamente todavía Ellos no habían hecho La tiradera todavía Porque Porque La tiradera fue en el 2006 Se partió el lápiz Final Fue en el 2006 Entonces fue en el 2005 Esa foto Ok Esa foto fue en el 2005 A Leminó también Eso te iba a decir No yo voy a mencionar Yo voy a mencionar A las personas Que yo considero Yo iba para allá Mira Leminó Flash ¿Cómo se llama el Flash? Eso fueron después Eso fueron después Alvin Después Vivi de Vos Después No Vivi de Vos Estaba ya En el movimiento En el 2004 Junto conmigo Y Leminó también ¿Cómo se llama? Leminó Hay tres nada más Vivi Usted Y Leminó Éramos los tres inversionistas Después llegan gente Después empezan a llegar gente Fatulo Fatulo Para el 2007 Fue para después Para llevarse Mucho para Nueva York Y yo siempre supe Que tenían buenas relaciones Ustedes Si teníamos buenas relaciones O sea Al día de hoy todavía Tú tienes buena relación Con Vivi Vivi es un excelente caballero Y Leminó a un hermano Son personas que nos vivimos Aconsejando A personas que yo Le doy Se la doy Le doy el plus Porque fueron personas Que al mismo título Que ellos sufrieron Lo que yo sufrí En carne propia Con estos muchachos Que yo tengo una manera De definirla ¿Lo puedo definir compadre? Son unos ratones Sencillos Y muchos también Son cucarachas Pero tú lo dices Por eso No yo lo digo Por la experiencia Pero tú estás hablando Del mismo bombón Que hace gira Para Europa Y que se lleve A estos muchachos Para Europa Oye cuál es la diferencia La diferencia Es que ahora Nosotros tenemos Un movimiento Que funciona Y genera dinero A la época No generaba Éramos nosotros Los inversionistas Cuando tú ves Con el tita Menciona a Vivi O menciona a Leminó A Bombón No fue de gratis Fue porque pagó El estudio Pagó las rayas Pagó el cuero Pagó la guagua Si era guagua Pagó la gui Yo pagaba todo Mi hermano Incluso yo pagaba Los peajes de los policías Cuando nos paraban En la madrugada Yo era que tenía Que sacar la cartera Porque a la época Los policías no sabían Quién coño era vaquero Había que pagar el impuesto Hay muchos ratones Y cucarachas Según tú Pero de esos Artistas De esos artistas Que tú Has confiado en ellos Que tú has confiado en ellos Chelo Químico Todos los artistas De República Dominicana Que han trabajado conmigo Si yo te lo empiezo a mencionar Bullying que se va conmigo El Nene Excelentísima persona Super Nuevo Malvi Ángel Dion Ángel Dion Mitter Manyao Mitter Manyao Todos Todos esos muchachos Son buenos conmigo La pregunta El Meneo El Meneo es que ya no es Inversión Ya yo no invierto Yo lo que hago es Generar dinero A través de lo que yo No se van a poner payasos Porque están generando dinero Generamos dinero La primera gira Saliste de todos esos tígeres La primera gira buena La primera La de Chelo Cha Fue la primera No la de Chelo Cha Fue la primera gira Que me enseñó a trabajar En el 2011 Te explico por qué Porque Chelo Cha Tenía fiebre de viajar El Foque y yo Habíamos hablado Yo le dije Foque ya yo no voy a hacer más gira El Foque Estaba buscándome trabajo Tú sabes Desesperado No vamos a darle Confíe Porque hay un momento Donde tú Dices coño Estoy harto de perder dinero Y llega este elemento De la nada El salvador de la empresa De Bombón Productions Chelo Cha Chelo Cha ¿Por qué? Porque Chelo Cha Me dice Mi hermano Yo lo que quiero Irme para allá Dame la visa a mí solo Y yo le hice la visa al solo Me lo llevo Fue como en un diciembre Ustedes recuerdan Se fue un diciembre Y hizo dos parties En diciembre Uno en enero Pero en febrero Hicimos como catorce Gracias a nuestro hermano Bragado Que estaba trabajando Con nosotros Como booking Cuando eso Pero el que salvó la empresa Y me enseñó a trabajar Fue Chelo Porque antes Cuando nosotros nos fuimos Nos llevamos a Vaqueró Kunín Topo Foque Villano ¿Quién más? Mozart A Neto Flow No, pero eso fue Neto Flow Fue con Mozart Yo te estoy hablando De la primera gira Que nos fuimos Éramos como cinco Había que gastar El Zapito No, eso fue en el 2009 Había que gastar mucho Eso nació en París El Zapito nació en París Había que gastar mucho Exacto No había No generábamos Porque a la época No teníamos lo del precio Por ejemplo Cuando nosotros Estábamos trabajando Con vaqueros Nosotros trabajábamos Por 1500 euros Yo me recuerdo un día Que perdimos un vuelo Y el vuelo Nosotros lo teníamos comprado A Submed Cuando fuimos al aeropuerto Yo había cobrado 2000 pesos Y el vuelo Que teníamos que comprar Para salir Para allá Para Madrid Lo perdimos El primer vuelo Nos salió Casimente en mil y pico Nosotros íbamos a ir A trabajar Para allá Para Valladolid Que fue lo que le contó Por mil y pico de pesos La mejor gira La gira más lucrativa La mejor gira La más lucrativa La cabra Roche Roche RD Desde tu comienzo Desde el comienzo De Bombón hasta ahora El Alfa también Fue una persona Que me dejó mucho dinero También Que hizo mi milloneta Porque lo puedo decir ¿Verdad compadre? Adoni Adoni también Mayor El Mayor Chimbala Le hice dos giras también Lapis en su momento Cuando lo llevábamos Que nadie le daba el break Una cosa ¿Cuánto usted le pagaba A Santiago En la gira de Lapis? ¿Por qué la seguridad Del Lapis Y era allá? Sí El camarógrafo El camarógrafo Doctor 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 Esa discoteca Se llamaba Chicago La rompieron Esa discoteca Más nunca Ha vuelto a abrir Ese pari Duró 10 minutos No anda hablando Ey Entró y se va Señores Yo tengo un disco duro Vitaly El movimiento Completo entero Desde esa época Él y yo Tenemos dos discos duros Grabados Todos Hay una Hay unos videos Tengo de Monquilla Inédito Inédito Allá en Europa De su casa Como vivía Y todo En el estudio Recuerdo Y yo tengo Yo tengo unos videos Me engranojo Cuando pegamos el zapito Que Villano San Cobra su primera Fiesta En Europa Yo lo grabé Villano dando gritos Ey ey Espérate Santiago Déjame retraparte Ok Que él cobró ahí Por las recuerdas De que Santiago En la gira de Vázquez Sí pero que él cobró Es como artista principal Y Villano tenía salario Yo le puse salario A todo el mundo Yo iba apuntando Es como artista principal No si ahí si Y después tengo otro video Doctor Nastra Donde él me muestra Villano Heridas en las muñecas Porque él intentó Intentó suicidarse Sí Y yo le digo Cuéntame de eso Tú sabes que La Handicam tiene un zoom Y yo le daba zoom Yo documenté todo Digo yo Háblame de esas cicatrices Y él comenzó a hacerme La historia del día Que él intentó Acabar con su vida Acabar con su vida Y eso Todo eso Fufu Y la música Lo trajo para atrás Entonces tú me entiendes Tengo unos videos Bien necios Loco Yo tengo documentado Cuéntamelo No no Me están volando Con el party de Lápiz Cuéntamelo del party de Lápiz Que si el compadre Fue seguridad Pero hoy Lápiz Fue momentánea Escúchame wey Lápiz puede decírselo Al mundo hoy Y decirlo arrogantemente El seguridad más caro Se pagó del planeta Se lo pagó él Oye lo que pasó Esa discoteca Llamas Chicago Chicago Latino No no Aaron City Aaron City Se llamaba Grande Liga Cuando el lío Es un mall No Chicago Latino No 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 Chicago Latino Está ahí todavía Fosca Si era Grande Liga Que se llamaba La que rompieron Estaba en la plaza de Aaron City Todavía trabaja conmigo Fue Wonder Wonder Music Allí en Barcelona Doctor Y habían como 1800 personas Más Porque Lápiz era lo más esperado 2011 Doctor Nastra Él cantó Dos canciones y media Y se fue a pique Y yo tengo grabado el lío Donde inicia el lío y todo Siete heridos Y fue que fue tan inteligente Que cortaste La parte donde él cantó A los primeros Nada más Y publicaste Exitoso Que si yo que Y nunca mencionaste Cortaste Nunca mencionamos el play Entonces el meneo Oye como yo llego A hacer seguridad De Don Lápiz El meneo es que El hotel Donde estábamos hospedados Era en el mismo mall Si al ladito Al lado O sea tú bajabas La escalera Ahí estaba el hotel Entonces el meneo Es que cuando se armó El repelpero Nos cayeron Mil y pico gente atrás Para entrar para el hotel Donde Para donde Estábamos hospedando Y ahí llaman La policía Cuando nos traen El hotel a nosotros mismos Nos lo sacaran así No lo dejaban entrar No lo dejaban entrar Y está el gentil ahí afuera Por nosotros Había mucha euforia Porque al Lápiz Tenían ya Mucho tiempo Por llevar a Europa Y le venden a la visa Por todo el lado No, tres horas con gente Mucha euforia Mucha euforia Bombón Hubo muchos empresarios Que tú le dañaste la gira Paredes que te encontraste Que yo le dañé la gira Sí De otros géneros musicales Quizás cuando tú estabas Entonces cuando ustedes Estaban creando esto Que a lo mejor Tenían una movie montada Con algún artista establecido Increíble Al David No le dañan Merenguero Merengurban Cuando yo empiezo a hacer gira Ninguno de esos empresarios Que trabajaban con bachata O merengue Creían en lo urbano Eso sí es cierto Entonces Pero si ellos querían O tenían planificada Hacer una gira mardita Por allá Algo bien preparado No, a la época no Pero ya tú tenías A uno de estos Que estaban muy pegados allá A la época no Ahora sí Ahora hay artistas Por ejemplo Como el Nene Rochi El mismo Alfa Adoni Chelo O alguna artista Que yo llevo así Se me van a olvidar los nombres Que te pueden joder una gira Porque tienen una fanaticada Muy grande Y porque están generando Los números Señores Saludos a Alex Daimon En el Super Chat Saludos también Ajo Faragón Esa olla En el Super Chat Solunash En el Super Chat Y Papi Fryshik En el Super Chat Tenemos un buen producto Aquí Dele a me gusta Que tenemos Otro iPhone Aquí Lo vamos a sacar Dejese de eso Hombre ¿Qué otra figura Te dio problema a ti Ahí? ¿Qué otra figura Te dio problema a ti? Que tú Que no quisiste quizás Repetir con él una gira Malcriado Lo digo compadre Incómodo No es profesional No es profesional Desahoga Pero hubo uno Que te dio problema Uno no Vario Porque tú sabes Que nosotros Trabajamos con personas Que no son personas En su mayoría de veces Preparados Para la posición Que tienen Entonces a veces A veces los muchachos Uno está ahí Por experiencia Y uno le da consejo A mí me pasa muchas cosas Te puedo dar un ejemplo A mí me pasó No voy a decir con quién Yo tuve que tirármelos Otro día O sea Era un hotel Una quinta planta Y yo tuve que brincar De una pared De mi balcón Para el balcón Donde él estaba Y cuando yo entré Él estaba en cuero Con dos chicas Acostaban en la cama ¿Qué fecha fue eso? ¿Qué fecha? No voy a decir la fecha Se quedó dormido Se quedó dormido Y entonces Un tigre Como ya me conocía Que yo me le meto Con la tarjeta Me bloqueó la puerta Él estaba bloqueado Que él no se iba Entonces después Que yo entré Me preguntaba ¿Por qué no me grabaste? Él quería que yo lo grabara Pasé ese viral Mira Pero vamos a voltear La pregunta entonces ¿Cuál? Dime ¿Cuál ha sido para ti Uno de los más agradables Entonces Haciendo la anotación Cada artista Que vaya a Bombón Tengo que decirlo Viene Con la impresión Maravillosa ¿Lo quieren más que a mí? A Bombón A mí me odian Los artistas Aman Los artistas que hacen gira Con Bombón Aman a Bombón Pero Tú puedes decir ¿Cuál de esos Quizás es el más agradable Yo voy a hacer una gira Voy a mencionarlo a todos Si tú quieres El sangriento el nene Adoni Bullying Chelo Ángel Dior Responsables son Todito Hermano Que yo lo que Los muchachos Los que vienen a trabajar conmigo Hacen una gira Pero se divierten Al mismo tiempo Porque yo trato De que sea así Nosotros tenemos Hay gente que ven Que nosotros estamos En una ciudad Ahora Y al otro día En la mañana Estamos en otra Pero nosotros a veces Cogemos dos aviones Y hacemos tres horas A veces nosotros tenemos Un trayecto de siete y ocho horas Para llegar del punto A Al B ¿Entiendes? Y nosotros tenemos Esa lucha Pasamos aduanas Cogemos todo ese trayecto Entonces a veces tú llegas Y a veces los clientes Quieren de una vez Que le hagan un video Uno todo encaretado Todo con mala noche O sea la gente da más a ver Cuando el artista se sube a cantar Pero la gente no se imagina El trote que se coge De una ciudad Por ejemplo Como de Madrid Para ir por ejemplo Para Firenze Para el COVID Yo no le pregunté eso A usted nunca ¿Etrañaba la gira? No No le trañé compadre Porque nosotros somos inteligentes Como para uno guardar recursos Para esos momentos No pero no está hablando de dinero Está hablando del movimiento No le trañé compadre Necesitaba vacaciones Yo siempre vivo en esto Usted sabe que yo lo mando Yo voy Yo mojo la camisa Usted lo sabe Que cuando yo estoy por ahí Si hay uno que tiene hambre Yo tengo hambre también O sea que tiene tarjeta Para abrir las puertas De todo el mundo No Yo lo que hago por ejemplo Cuando veo que hay un artista problemático Por ejemplo Que no se levanta muy bien Que hay que darle codazo Yo exijo que me den Un doble de la tarjeta Y si yo veo que no se ha despertado Yo Ah porque eso Si vamos allá Va Va Una cosa Una cosa compadre A veces nosotros hacemos 15 fechas Y en esas 15 fechas Que nosotros hacemos Yo tengo que despertar la artista 15 veces Y al equipo completo Si nos vamos a las 12 del mediodía Yo pongo el reloj Yo a las 10 y media Para tener una hora y media De despertaje Despertar a todos esos cabrones ¿Me entiendes? Que son muy duros ellos A la hora de hacer cierta cosa Pero a la hora de hacer su viaje Se viven quejando Es que Le suben los divas Le suben los divas No, no son divas Ni son estrellas Son constelaciones Con todo y sol 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 Las giras de Europa Cansan Son curiosas Hay algo que a mí Hay algo que a mí me gustaría saber Compadre ¿También? Sí Porque en este compadreo Y muchas cosas Eurotour 2024 Se va la dura esa vaina Compadre Se va la dura esa gira Yo me la voy a dar Yo me la voy a dar compadre Se va la gema Me voy a hacer de cuarto Con tu malo coro Mira Ustedes ya Luego de esa relación Que crean todo esto Que ya uno creyó en el otro Que el otro apoyó al otro Nunca han tenido Un problema Que traten Y digan ya Vamos a separarnos Vamos a dejar esto ¿Tú le agarras un cuerno Algún día a tu marido? Saco No, con esta Responde, responde Porque no todos los hombres Hacemos lo mismo Pero tú le agarras un cuerno A tu marido algún día Sincera No mientas Hoy es el día de tú Desahogarte Adelante de todos estos hombres Mira cuánta bola Parece moro de guandules ¿Por qué ya lo pierdes? No, porque estoy pensando No hay que pensarlo tanto Mi amor No, nunca le agarras un cuerno Pues yo estoy pasando Por esa situación ¿Qué tú me aconsejas? ¿Cómo así, Santiago? ¿Qué tú dijiste? No, ni yo tampoco Está bien, está bien Ok Nadie te ha entendido Vitaly, nunca, nunca Con el compadre Nosotros no tenemos diferencia Porque yo y el compadre No tenemos el mismo perfil ¿Y no era más fácil decirlo así? No, lo que pasa Yo quería molestarte también Vitaly, también ¿Qué? Bobo, nunca, nunca Nunca ha habido En vaina de gira No, espérate, Foque Tú te equivocas No, Foque azara demasiado, loco Sí, pero Foque azara demasiado En ese punto se la doy El Foque jode mucho, mi compadre ¿Qué ha puesto? Jode con Foque Te voy a explicar Por ejemplo A veces Yo soy humano Mi compadre es un robot Tú sabes que a veces Uno tiene cualquier dificultad Con un artista El compadre Se lo lleva el diablo Otra gira, compadre Buscamos a fulano Suelta eso El compadre no le gusta Que uno coja lucha No le gusta trabajar Con gente indisciplinada Ejemplo Villano San Cuando se le pega Me va a quemar el celular Me va a quemar el celular Me va a quemar el celular Te dijo ladrón Te dijo ladrón ese también Pero nada más que coge con vaquero Perdón Y lo fuerte es que yo sé que él va para el cielo Y yo posiblemente para el infierno Pero en caso de que él caiga para el infierno Yo le voy a dar un break allá a él Para que esté al lado mío Póngase al mío Al lado mío Póngase al mío Póngase al mío Póngase al mío Póngase al mío Hay alguien aquí Que tú me chancea Sí Que yo no chanceo Ajá De lo altita Sí Yo le acabo de mencionar A ese personaje Que no me gusta mencionarlo Aparte de ese Esa es la única persona Que tiene mi rechazo total En este movimiento Porque yo respeto Yo soy un profesional Y yo creé esto Hay muchos artistas hoy Que están comiendo Por el sacrificio Que nosotros hicimos Aunque tú no me veas a mí Al frente de esto Aunque yo no esté aquí Yo soy parte de esto Vitaly Nosotros somos creadores Yo junto a mi compadre Junto a ese señor Junto a Topo Mi hermano Que no lo veo Que me siento incómodo Porque Topo no está aquí Porque no se fuman La pipa de la pa con Topo Bueno si fuman esos dos Ya tú sabes ¿Me entiendes? No veo a Topo aquí Y me siento incómodo Me hace falta Topo Topo ya no coge lucha Compadre Suelta eso Es que tú también Te la viendo allá ¿Quién escucha más? ¿A dónde? ¿Ustedes no? El compadre ya no escucha a nadie El compadre ya no El tipo es así El tipo es así ¿Eh? ¿Quién le escucha? No, no, no El compadre me llama a mí En cierto momento Cuando hay cierta cosa Porque el compadre No, cuando él te quiere escuchar Él te llama Si no porque mi compadre Cuando él te quiere escuchar Yo te explico Mi compadre No necesita que lo aconsejen mucho A veces que se dispara La queja de los altistas ¿Cómo es que da los altistas? La queja que le dan La queja que le dan los altistas Todos quieren matar Santiago Matías Exigencia Exigencia Todos quieren matar Santiago Matías Yo le digo Bueno porque Los altistas entienden Que al venir conmigo Es Santiago Matías Que tiene que hacer Las publicaciones Cierta cosa Entonces Suerte y gracias a Dios Que el compadre es un tigre Él se hizo su cuenta personal Y cuando yo le digo algo Y me dice Publica en la página Entonces a la página Los altistas no les interesan Ellos lo que quieren Es que lo publique Santiago Y se quillan a ver Si no quieren venir conmigo Pero terminan viniendo Por la responsabilidad Que nosotros tenemos Nosotros tenemos trabajando Desde el 2004 ¿Verdad compadre? Y trabajando gira Desde el 2008 Y nosotros no tenemos una queja Tú no has visto un video De un altista diciendo Bombón me robó Porque yo a veces he perdido No lo neguemos No todos somos héroes Pero a veces he ganado también Ahorita me preguntaron ¿Con quién tú hiciste más dinero? Lo dije de una vez Con la cabra Hice mucho dinero Con la cabra Ven acá Bombón Si un artista No está Bajo el apoyo De Santiago No va por parte Yo he llevado Artistas que Santiago No quiere saber de ellos Y te puedo mencionar uno ¿Quién? Lápiz No, pero aparte de él Era un pana cuando hubiese Estaba un bacano Estaba un bacano Claro No, pero yo he llevado Artistas que Santiago No quiere saber de ellos De verdad te lo digo No, porque es que Santiago Que me lo busca todo Es que lo negocia Yo te digo No joda con él Sí, por ejemplo Lo hace de maldad Voy a mencionar uno Voy a mencionar uno El último que él me dijo Que no quería que yo traiga Era el fotel Él me dijo No traiga el fotel Y yo lo hice En contra de Santiago Hay problema Hay problema No, no, no Oye, porque él me lo dijo Sabía Oye, porque él me lo dijo Oye, señores Es sencillo Porque el fotel El fotel ¿Tú quieres que le hable? No estaban onquillados En esos días ¿Te acuerdas? No, Dios mío Estaban onquillados Sí, estaban onquillados No, no, no Yo lo voy a explicar Sin demas Sin demas Lógica y número Lo del fotel Fue simplemente Que el fotel No estaba en su momento Y de verdad Que trae un altita Allá Que no está en su momento Un poco complicado Pero Tengo que hacer esta anécdota Yo lo traje Y como yo soy inteligente Antes yo hubiese hecho un mes Ajá Yo vi que la cosa no está muy bien Se hicieron dos semanitas Me dique Rellenamos Para medir Hicimos cuatro fechas Creo que fueron como Cuatro fechas por semana Hicimos en total diez Y él se quedó casi Mente tres semanas Eh, pero no la cumplió Y me fue bien Y a él también le fue bien Está demas Que yo le diga Si yo hablo mentiras Si te digo a ti No fue un fracaso Antes yo fracasaba Ahora la mayoría de las giras Que yo hago son éxitos ¿Qué artista le ha dolido a usted Que se haya ido con otra Ninguno Que se vayan con quien quieran Nosotros no podemos Parar a ningún altita De hecho Hay altitas que me llaman Y me dicen a mi loco Pero me están dando quinientos más Y yo le digo Vete Porque yo lo que más tengo es trabajo Yo soy una persona responsable A mí nunca se me ha quedado Un altita Yo nunca he dejado Un altita tirado Y ninguno de mis altitas Se van sin su pago Yo siempre pago Bon, bon Por quinientos Los tigres han cambiado Han cambiado Esta plataforma Y los servicios de ese caballero Porque después entonces Dicen que él es malo Pero es por eso Porque ellos se viran Si ellos no se viraran Fueran estable Ejemplo Hay altitas que tú Haces un negocio con ellos Tú le dices mil quinientos En lo que la vaina está subiendo Y después que tan alto Quieren cinco mil Y ya yo tengo esa gira cerrada Entre mil Cuatro mil Entonces yo no puedo decirle al cliente Ahora él quiere cinco mil Tú tienes que dame diez Tú sabes que Yo no sé si el tero ha dicho a ti Él es muy No sé si te lo ha dicho Así personalmente Porque él no es de expresarse Pero él es muy leal Y agradecido a ti Y yo soy muy leal Y agradecido a mi compadre Tú tienes que aprender hoy Te voy a explicar ¡Ay, sí, sí! ¡Topo! Escucha, Topo Esa rata también No, güey, güey, güey Yo no te lo permito eso Te voy a explicar por qué Te voy a explicar por qué Hay altitas con lo que Él se ha molestado Y no ha querido Dicarse de coro Y los presiones Por la gira suya ¡Nunca! ¡No, que fulano que sí o qué! ¡Nunca! Sí, fulano Nunca, nunca, nunca Que eso no funciona así Pero él Maestro, escúcheme a mí Él me lo ha dicho a mí Él no se lo ha dicho a usted Sí ¿Entendido? A otra cosa Él no se lo ha dicho a usted Él me ha comentado a mí Fulano que sí o qué Y no se va con Bombón O no se fue con Bombón Tú sabes que a Bombón Hay que resolverle Y meterle mano O sea, la forma en que él Se empantalona Para defender Los intereses Los intereses De la sira De Bombón Productions Aunque quizás Él no se lo manifieste siempre Él vive muy agradecido Por eso Y repite cada rato Lo de la bombón ¿Puedo decirte algo? ¿Puedo decirte algo? Mira Mi hijo Eliel Está yendo a la escuela En Francia Tú sabes que allá La escuela en Francia Gracias a A su sistema que ellos tienen Pues funciona muy bien ¿Verdad? Pero yo te puedo decir Nada atrás Mírame Tú me vas a preguntarte algo Te quiero responder cabrón Deja el teléfono Escucha esto Santiago Matías Si yo hoy tengo algo Yo se lo agradezco A Santiago Matías Porque Bombón Productions Es a los focosmusic.net Y siempre hemos trabajado En conjunto Si en mi casa Mi mamá Hoy comió pan Si yo le di 10 pesos A mi abuela Si mi hijo tiene algo Yo se lo agradezco A ese señor Así como él me lo agradece A mí Sencillamente Mira Bombón Yo no sé Pero como que una estrella Él ahora bien Ahora bien Ahora bien No porque Tú sabes No todo puede ser lindo Tú no te le has mirado A nadie Tú no te le has mirado A nadie A todo el mundo Yo me le viro Cuando me hablan De Santiago Matías Porque yo entiendo Que Santiago Matías Él me ha sido leal a mí Oye por qué Él me ha sido leal Te voy a explicar Por qué él me ha sido leal Porque no hemos tenido Problemas Ni con dinero ¿Entiendes? No tenemos dinero de fama Porque yo no le compito A él la fama Como se la compite Posiblemente Topo O el doctor ¿Me entiendes? Que se compiten Los likes Ahora el traje ¿Me entiendes? Yo no La que le conviene Todas las mujeres Ahora el que más se siente Hablar con mujeres Sí El tertulio Tu cita Yo hice mi cita primero Ahora mira Como papá Que yo fui primero Con Ivana Cuando eso comenzó Con Ivana Se me sentó en la piel ¿Tú crees que además A ti que te copian Tienes que dejarte De eso Calcula La cincuenta sombra De Natra La cincuenta sombra De Natra Vienen pronto Espérenla Oye Sigue jefe Dígame Sigue diciendo Oye Me nega que él y yo No tenemos problema El cuarto ni nada Compro un vuelo Dale Te compré el vuelo Llegamos No llegamos Ya El problema Exigencia que te he hecho Al no haber Los muebles de la casa De mi mamá Natra Los muebles de la casa De mi mamá Me los regaló mi compadre Bueno Se está riendo Porque se ríe el cabrón Oye Quiere que te dé una vaina Natra Yo Vuelvo y lo repito Y por eso quiero decirlo Porque siempre Los comentarios que yo escucho De Santiago Matillo Ya sea de nuestro compañero O en la calle A veces negativo Porque no conocen al hombre Y yo no estoy aquí Para defenderlo Ni porque está ahí Pero yo tengo que decir la verdad O sea Hay una parte de Santiago Matillo Que mucha gente no conoce Que es la que yo conozco ¿Me entiendes? Que es la que yo conozco Yo tengo a un compañero El cual yo considero Sinceramente Un hermano No solamente socio En los negocios Si no Igual que tú Como yo te tengo el respeto a ti Que le tengo a Topo Se lo tengo a él Porque nosotros creamos Esta vaina señores De esta vaina que come Nabil Y que come Sandy Y que come ese Y lo que están por ahí Pongo una cosa Creo que esta es la pregunta Más importante Amén Yo necesito que usted Me aclare Sobre las acusaciones Que han hecho De usted ¿Cuáles acusaciones? Lo han señalado Que si Que si Lavado Que si Que entran por Haití Ah que si Yo estoy entrando todavía Por Haití De hecho Yo llegué antes de ayer Entré por Haití Llegué en un jet privado Haití ¿Pasate por el río? No No pase por el río Los muchachos me vinieron A buscar un full track En Cuatrimoto ¿Qué tan reales Todo eso La realidad La que le quieran poner Y el interés Que la gente le porta Cuando En una sociedad Hay tantas cosas Que acá hablan a la sociedad Tantos problemas Y una persona se empeña En Atacar a una persona Que ni siquiera conoce Que no sabe Quien yo soy Porque si él supiera Quien yo soy Si investigara No estuviera diciendo Lo que él está diciendo O lo que dicen Es lo único que yo te puedo decir Yo no voy a decir más nada Porque para eso están Los servicios de inteligencia Los organismos internacionales Que tienen que ver Con todo eso que se mencionan Yo estoy aquí Estamos aquí Yo acabo de venir A República Dominicana Ahorita voy para la 42 Posiblemente para The Wall Si me quieren encontrar Estoy ahí Les respondemos ¿Entiendes? Fácil Claro Ya Yo no puedo decir nada Y ¿Qué quiere que te dé una vaina? Ni siquiera voy a mencionar Los o el personaje Que está hablando Toda esa zica No es necesario ¿Por qué? Porque la gente Tarde o temprano Se va a dar cuenta De quien dice la verdad Y quien dice la mentira ¿Tú sabes lo que es difícil De ver en esta sociedad? Un tigre que salió De Capotillo De abajo No sé dónde Y un chamaquito De San Pedro de Macorí Que no tuvieron asistencia Ni ayuda Sin conocimiento Alguno Ni ser profesionales Lograr Y salse Donde nosotros estamos Y donde estamos A nuestros compañeros Porque muchas personas Dependen de esta vaina Aunque lo nieguen Estoy abierto Estoy abierto yo Yo puedo darle Sí Es súper importante Esto también Porque yo sé Que usted estaba En el medio De esa situación Fue una situación Muy seria Que nosotros sabemos Que fue muy seria ¿Cuál? Que fue la de Vivi de Vos Que le mando un abrazo A Vivi Nuestro amigo Tuvo El tema con él Que se puso tenso Y yo sé que usted Estaba por medio de eso ¿Cómo usted se hizo En esos días? ¿Cómo usted manejó La situación? Bueno consejo A ambos ¿Me entiendes? Yo no me meto En lo que Santiago hace Su vaina que él dice Es personal Es lo que él piensa Yo trato de dar Un buen consejo ¿Verdad? Al mismo tiempo Yo tengo una buena amistad Con Vivi Porque Vivi y yo Somos amigos Yo lo considero Una persona importante En el movimiento Tiene mi respeto Tanto Santiago Como Vivi Creo que desproporcionaron La vaina Los dos Ambos ¿Por qué? Porque son personas Que trabajamos En el mismo movimiento Y deberían de entenderse En un punto Como empresario Y como hombre también Yo pienso que se desproporcionó La vaina Creo que las acusaciones Que le hicieron a Vivi No van El hombre que yo conozco No hizo eso que dicen Que él hizo ¿Entiendes? Una persona muy responsable Y un caballero Te lo puedo decir Yo creo incluso Que al final Se destapó eso Y se supo que no fue él Tú lo sabes No fue él No se sabe ¿Por qué Santiago De esa mirada? Oficialmente ¿Dónde dice? No, no Pero lo voy a decir yo Oficialmente Este es la voz del pueblo Eso no fue Vivi Eso te lo puedo asegurar yo Eso te lo puedo asegurar yo Bueno, imagínate Eh, Bombón Yo sé que ustedes No tienen tema De discusión Hay un asesino de Bugatti Corriendo por ahí Pero ¿Quién sabe quién fue? Ahora tú lloraste Por ese Bugatti Dios mío El esfuerzo Ese tipo de una lloraba El esfuerzo El primer Bugatti Yo nunca había visto Que él lloraba ¿Quién te lloraba? 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 No, de nada, es verdad Él hace drama ¿Quién no le ha visto llorando a mi compadre? ¿Cómo que yo no le he visto? Le pico un poquito Y está llorando Él hace drama No habla nada Ve acá, Bombón ¿Cuál ha sido el consejo más valioso? Yo lloré contigo Ahí nos habla El consejo más valioso Que me ha dado Santiago Mi compadre me dijo Que ya me pensione Que me quite Que me pensione Ya Él me dijo que me retire Que ya Ya está bueno Que no haga más gira Ya, que no haga más gira Ahora lo va a estar haciendo el mono Mi primo, el monín Él va a estar cargo de esa vaina ¿Y te quitaste? Ya yo estoy quitado Casi lo que me quedan son semanas Posiblemente meses ¿Semanas? Sí, es verdad Ya lo sabes, mi hermano Puedo quitarme Créemelo Ya puedo pagarme el salario Que me pago mensual a la vida Gracias, compadre Yo necesito que Hay unos tips De su vida personal Que yo quisiera que la gente lo sepa Por ejemplo Lo de la alimentación 43 años Acabo de cumplir ahora Ah La alimentación Yo pensaba que eran 45 ¿Cómo así, Vitaly? ¿Qué te pasa a ti, coño, Vitaly? ¿Qué va a pasar? El consumismo Dígame a la gente No, que la gente come mucho Si en el planeta hubieran Tres personajes Por ejemplo más Como Santiago Cuatro como el Alfa El planeta se va a pique Consumen mucho Gastan mucho Todos los días ropa nueva Zapato nuevo Gafa nueva Cadena nueva A veces yo creo que son 10 pies Con el Alfa Y a los boques ¿Cuántas veces más? El mundo se va a pique Pero para nada Porque se ponen los mismos trapos Todos los días No, no se ponen los mismos trapos El compadre cambia A ver la compu Te cambia a veces Ahora es que se ha vuelto a hacer Es como simple Tú no eres un tipo No, soy una persona Que tengo Como pensamientos de grandeza Esa camisa me la regaló Mi hermano De Daddy Collection De Daddy Boutique Muchas gracias Con 43 años Tienes cuarto para retirarse Tienes muchos ahorros Yo he ahorrado bien He ahorrado bien Para el estilo de vida Que yo llevo Que comeme dos guineos al día Y un par de piñas Yo vivo 3000 años Es la verdad Es una gire Anda con dos pantalones Te ejercita Come saludable Con dos pantalones Una girenteza Como dice el líder Maja que jode Como dice el líder Compadre ¿Cuántos pantalones? ¿En una cita? No, ¿en una cita? No, yo me llevo dos pantalones Muchos pantaloncillos Muchos polochés Esos cambios Deme di eso Y lo voy lavando En el camino Pero es que no jodo Con ropa hermano Tengo un pensamiento Medio rata En cuanto a eso ¿Cuál? ¿Tú no vas a un restaurante Por ejemplo Y gasta tanto Señores Mariachi fue ella Y me regaló Unos zapatos De 1000 euros Y ahí están tirados En una maleta Gigi una vez Me regaló Uno valenciaga Y los regalé también Yo regalo todo Todo lo que me regalan Yo lo regalo Vaina de valor ¿Pero a qué se debe eso? Porque no tengo Ningún apego a lo material Por eso me llevo muy bien Con Santiago Matías Si yo hubiese sido Un tipo apegado ¿Y para qué tú Crees tanto dinero? ¿Para qué tú Para ayudar a mi mamá Regalalo Mira la mayoría Del dinero que yo consigo En realidad te voy a decir Mira yo El dinero mío Yo hago alguna cosita Pero la mayoría Del dinero yo lo regalo Yo se lo doy a la gente Voy por la calle Voy regalando Yo no hago video Pero yo hago muchos Servicios sociales Muchas cositas En mi pueblo Gente que me tira Yo hago cosas Eso te iba a preguntar Si tú tienes tu compromiso Ahora estamos Vamos a hacer ahora En San Pedro Macorí En San Pedro Macorí Vamos a construir ahora Una escuela de música Por favor Que te da tu abuelo Y perdón Vamos a hacer una escuela De música ahora Que yo compré un terrenito Ahí gracias a Dios Después de muchos sacrificios Una escuela de música Y un gimnasio Para que los niños Vayan a hacer deporte Pero no No Dique gimnasio de pesa Sino arte marciales mixtas Y quiero abrir Como una escuelita de música De percusión Terminar No sé si mi compadre Me va a ayudar ahí Porque Se ha puesto medio duro Íltimamente ¿Me entiendes? El hombre está duro Durísimo Otra cosa Y lo voy a decir En caso de que a mi compadre Le pase algo Por favor Todas sus posesiones Lo tenemos que meter con ella A la tumba Él se va como Tutankamón Con todo lo de él Yo me voy a ocupar de eso Compadre Que se lo lleve tú Incluso a sangre De un balazo Para que se Si tú te vas con él Ustedes se supieron juntar Ustedes se supieron juntar Porque ustedes son dos locos ¿En qué sentido? O sea Son dos personas Que no piensan Como Como la gente normal Como el normal No Estamos fuera de lo normal Porque tenemos otro concepto Y por eso tenemos esta plataforma Por eso se creó esto Por eso hay mucha gente Que están aquí Mira ese tipo Yo no sé A dónde hubiese trabajado Ese pana Si no fuera aquí El que está allá atrás Da mala cara De él Da problema Hay un calvito por ahí Está raro Está raro Está raro Solamente en esta plataforma Que consiguen Miren ese elemento Que está hablando ¿Dónde podría trabajar? El único elemento Que le pagan por reírse Es a Naví Y este por presentar Qué bien Qué bien Tú tienes un número Y te pongamos a llorar De nuevo Tú tienes un número De cuánto tú Terminaste invirtiendo Al final Antes de tú comenzar Con la cira No de verdad que no Invitamos mucho dinero Pero no hay un número preciso Porque Recuerda que hay mucho Ecapa Hay cosas que tú cuentas En contabilidad Pero hay otras que tú pagas En efectivo Cosas que tú vas dando No hay manera Lo importante es esto ¿Valió la pena? Valió la pena ¿Valió la pena? ¿Tú sabes por qué? Porque hay muchos jóvenes Por ahí Incluyendo a mi compadre Porque te voy a mencionar A mi compadre Incluyéndote a ti Natra Que tú no tienes un diploma ¿Verdad Natra? Tú terminaste la universidad No Todavía no ¿Verdad? Entonces eso cuenta mucho Hay muchas personas que Yo no voy a decir Lo que dice mucha gente Que no estudien No estudien A los muchachos del barrio Que estudien Que se cepillen bien los dientes Para que no se les pongan negros Si están en vicio Y que se preparen ¿Entiendes? Que se preparen Que se capaciten Porque yo creo que Si yo hubiese estado capacitado Y hubiese tenido estudios Mi carrera hubiese sido mejor Y la mía también Hace sido poder Poder expandirme más Aunque eso no sea un obstáculo Eso no es un obstáculo Muy buen consejo ¿Me entiendes? Pero Eso es lo que hay Hay que prepararse Saludo a Almería Florentino Compadre ¿Por qué usted puede saludar A Almería Florentino? ¿Puedo para yo liar A un par de gente aquí? Saludo para Randy Ley A mi hermano La Cebra Allá en San Pedro de Macoría A Igol A Patellería Amable Aunque siempre me cobran Compadre Cuando voy allá ¿Quién se me queda? ¿En serio? A Anes Ra Compadre su amigo A Filtro ¿A quién más? A Joana A mi mamá Joana si jode con el programa Me tienes alto Oye te viendo esta vaina A Filomena A mi tía Clara A Manuel Espérate que todavía me falta gente A mi hermano rompiendo Doña Gloria La que te saluda en la mañana Todos los días No ella no me saluda Ella no quiere hablar conmigo Oye Ya no habla conmigo Ya no habla conmigo Bueno Señores Un aplauso para Juan Prodecio Lo conocimos en vivo Vamos a hacer una vaina más profunda Él y yo El mejor Prometo eso Ya lo compadre Pues yo quería terminar diciendo algo Diga Dile Señores El movimiento dominicano Ya no es lo que es Los artistas No son lo que son Pero Aquí estamos mucha gente hoy Viviendo de este movimiento Y hay que respetar Lo que nosotros hacemos Y aunque mucha gente No me haya visto No sepa quién yo soy Yo soy esta plataforma Que ustedes están viendo aquí Yo soy Natra Yo soy Sandy Yo soy Ali David Yo soy Vitaly Te feo sin Natra ¿Eh? Te feo sin Natra No nosotros somos 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 Usted viene a cortarme mi inspiración Yo que me estaba inspirando Es el programa Es el programa Señores Hay muchas formas de Mira maldita Ya lo hay El que está virado Buscando like Cuando se termine Este en vivo Atención Vitaly Escogerás el ganador De este iPhone Así que Rápido Comiencen a comentar Dejenlo en Instagram En lo Whatsapp Y sigan dando la me gusta Que si vemos 60 mil Le damos otro Oigan esto Hay muchas formas de ser Inmortales La puedo beber Ajá Porque la muerte es parte de la vida Y la guay termina así Porque nosotros somos sádicos Tú sabes Por favor compadre Hay muchas formas de inmortalidad Y estamos ante un inmortal Que cuando se escribe un libro En un momento De música El nombre de Bombó Productions Estará ahí Esto es el Focas Radio Show